Hola, soy la maestra Luz de Espacio Yoga Moreno. Hoy vamos a aprender a cantar el mantra OM. Un mantra es un sonido que repetimos para meditar. Consideramos que el OM es el sonido original. Para empezar, coloca tus manos palma con palma y cantemos. Si te gustó el video, danos like y seguinos. Namasté.